Fue una tardecita que tú me dijiste Me voy de tu lado pa' nunca volver Desde aquella tarde yo vivo sufriendo La terrible angustia sin volverte a ver Desde aquella tarde yo vivo sufriendo La terrible angustia sin volverte a ver Son muchas las noches y el insomnio es lo que paso Pensando que tienes un nuevo querer Pero yo recuerdo aquellas palabras Cuando me dijiste que nunca volvés Pero yo recuerdo aquellas palabras Cuando me dijiste que nunca volvés El corazón tiene muchos desentradios Pero al fin aprende también a querer Espero que un día olvide el pasado Que cuando tú vuelvas yo siento desde él Espero que un día olvide el pasado Que cuando tú vuelvas yo siento desde él Son muchas las noches y el insomnio es lo que paso Pensando que tienes un nuevo querer Pero yo recuerdo aquellas palabras Cuando me dijiste que nunca volvés Pero yo recuerdo aquellas palabras Cuando me dijiste que nunca volvés Gracias. 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 Gracias por ver el video.